Bonita canción que canta fin de año. ¿Cuánto nos, Janelis, de que bonita canción aquí? Canta con alegría. Fin de año sin celebrar alegre. Janelis, ¿ván tomar asiento para nos conversar acerca de esta bonita canción aquí que acabas de presentar? Con idea, con idea, composición aquí a Nase, para votar este saque para Aruba. Ok, Sandra. Año pasado, ahora acercamos a dos personas aquí, con ellos que trabajan conmigo. Entonces, por el primer instante me quiero hacer un juego. De esta manera, ok. Entonces, así no sé cómo es la papia de Ocuestros Caban. Entonces, tu vayas con mi hija de Ocuestros Caban antes. Wow, ok. Entonces, ahora para nosotros vamos a comenzar a beber. Entonces, esta otra manera, pasa un poco de opción, porque no es que sale. Pero me saco ahora y sale, y sale un producto súper bueno. Un poco de bonita y bonita letra, lo cual nos acabamos de apreciar. Contanos un poco de tu rebueno ambiente, de duro ambiente con la reina en el retorno aquí de Mamá Rosa. Ok, Sandra. Esta otra hobby es genial. Ahora, la luz en la hora de acceder, andando un breastband, un surprise para Mamá Rosa. Después, hice así con reconocimiento en la noche, con mi tamaño ahora reconocí, con 25 años en la gaita. Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Gracias. Y me noto a retirar ainda, para sobrar. También voy a guerra, me tengo energía, me da así, sigue así. Después, sigo mucho más solista, con la familia de Mamá Rosa. Así, únicas. Y a nuestra sera último, es la grade de nuestra, con nuestra acerca cantante, con la cantante con nosotros del pasado. Ok. Saben cantando en la cantica, con nuestra stage, con nuestra tocadona, incluyendo Shatwick Trump, en la América, en la Oquina, en las ligas. Y nos acompañan, y nos acompañan en la noche. Mamá Rosa está en bajar su reconocimiento. De verdad, dos años aquí, pasó 25 años. Es que me han dado el último año, pero me da duda. Me da duda, pero está en la noche. Happy Great, Happy Great de la noche. Bueno, nos queman un saludo cordial para Mamá Rosa, que celebrando 25 años de un bonito ambiente aquí, musical, junto con la agrupación Muchananda y Mamá Rosa. Nos me serví, y se imaginan que nos pueda presenciar una belleza. Y Mamá Rosa, un saludo y bendición a las personas con la verdad, con el grupo aquí, con el grupo aquí, con su guía. Y me han dado cuenta, ya no les va bien, como 25 años también, formando parte, vosotros estamos más, que estamos formando parte, 25 años, cumpliendo 25 años? Estamos en mi familia, en nuestra familia de Rúdicruz, estamos hace 25 años, es de Maduro, también estamos con nosotros, con la familia de Rúdicruz, estamos en la familia de Rúdicruz, estamos en la familia de Rúdicruz, estamos en la familia de Rúdicruz, ya, limpieza, más que sé, pues, ah, me deus en la familia de Rúdicruz, nosotros estamos haciendo todo amor, nosotros estamos conseguiendo alcanzar al fin de año, pero no está nada, nosotros estamos haciendo cosas sucediendo. Más, 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 va bien, verdad, Rúdicruz, vamos a ver un grupo con mi, estamos mirando, vamos a ir en la turcamilla, en la turquina de Rúdicruz, en el ambiente, con la presentación, estamos trabajando en Chandeliz. Sandra es súper buena con mi Paraguay en tres lugares abrí solo para diciembre está de encima en el weekend de Fulco Book nos tiene el hobby pisar el lunes aquí pero me quiere si está positivo y luego si te ha divertido no te preocupes con ganas no está bien aquí hay mensaje con un grupo con un tour lo quiero compartir con los generalistas quiero compartir con gente del pueblo de Arruba durante la bonita noche aquí en la temporada con una temporada de amor y paz para tu gente vivir bien con otro para tener unión paz para sobrar tu vida nos tiene nos tiene que gozar nos tiene que vivir bien pero bueno este mañana es nuestro amén 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 generalista muchas gracias para compartir una bonita canción una producción nueva generalista no te quedamos nada otro deseamos sonar del nombre de producción de estrella de fin de año Canal 22 tu tu mejor deseo con amor paz bendición salud felicidad reina de ambos en hogar durante tu temporada aquí más gracias gracias Sandra para Sandra también gracias por todo el apoyo tanto mamá rosa solista no sé que Sandra tú nos apoye de otra manera me espero que siga así no me quiero así me quiero pedir tu no sé dos canciones en hogar también mamá rosa dime como solista solicitar no 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 como tiempo invertir también la placa de en llenas suporte tu gente de arroba no está no te costaba nada suporte en el local janel exito saludos para mamá rosa un abrazo fuerte opi opi para bien merecidamente por su reconocimiento que 25 años como sonata deleitando arroba educhi música más chedan que sandra to costum